Hoy quiero hacer un par de menciones especiales antes del capítulo Porque han sido cosas que han sucedido después de que yo grabara este pedazo de capítulo que vais a ver Y lo quería comentar La primera es que enhorabuena Enhorabuena a mis seguidores del Real Madrid por esa Champions Ya sabéis que soy del Barça, pero bueno, es lo que me toca Y felicitar a los madridistas, a vosotros, Merengue, felicidades por esa Champions Que las cosas como son, el juego no ha sido lo mejor Pero sabéis, haga una Champions súper épica, macho Eliminando al Chelsea, al PSG, al Manchester City y al Liverpool Nada que objetar Congratulaciones Y la segunda Congratulaciones a todos nosotros Porque el Nocimham es equipo de primera, es equipo de Premier League El Nocimham del humilde PG Donde empezó todo esto de la humildad de nuestras series con el humilde Con el Nocimham empezó todo Y ha subido a primera después de muchos años Así que seguramente vosotros ya lo sabréis Pero quería que lo comentáramos juntos No han ascendido directamente, sino pasando por un playoff Pero han ascendido igual, que es lo que importa El Nocimham Forest es de Premier League Donde empezó todo La humildad nació aquí Y ahora, amigos míos, que empiece el capitulardo de hoy La verdad es que estoy bastante contento de cómo está el asunto en el humilde Fútbol Club Bienvenidos a un nuevo capítulo de esta serie Vamos a coger el mando, amigos Y miren dónde estamos En la cuarta posición a sólo cuatro puntos del líder Cuando en esta temporada hemos llegado a estar en descenso En descenso vas a estar tú, como no dejes like a este vídeo y no estés suscrito al canal Porque ya sabes, si estás suscrito Será socio honorífico de este club Así que suscríbete y deja tu like Si no quieres descender en tu vida personal ¡Vamos a Candelario! ¡Se viene Sabresán! Se acaba el mercado de fichajes en tres días No voy a fichar nada Me quedo con los que tenemos Y luego, ojo, cuidado Porque tenemos los octavos de final de la Champions League Contra el Atlético de Madrid Viene el Chelsea, viene el Liverpool Viene lo gordo Y el próximo partido es el Tottenham Hotspur Que va segundo A dos puntos lo tenemos Buenas tardes ¿Cómo estáis? Vuestro partido frente al Tottenham será un auténtico duelo de titanes ¿Quién acabará en cabeza? Claro, porque si les ganamos nos ponen por delante No tengo ningún tipo de duda que vamos a ganar Venimos de una increíble racha Y la vamos a prolongar 50 goles marcados en 23 partidos de la Premier League Somos el club más goleador de toda la liga Miren el Tottenham Y aún así van segundos 22 goles en 23 partidos Si es que el problema siempre está atrás Si es que ya lo digo, pero últimamente Gracias a vosotros con los cambios de las tácticas Lo tenemos Empieza el partido en el nuevo barrio Vamos a por los tres primeros puntos del capítulo Cuidado con este que se va Que se va volando Recupera la posición, vale Corner No es corner, perfecto Ah, vale Que no habían marcado 22 goles en 23 partidos Que es el equipo que menos encaja al Tottenham Anda yo que sé leer, eh Pues eso, lo que he dicho al inicio Que es el equipo que menos marca Es mentira Mira, mira, mira Que encajan pocos goles Pues mira, aquí van a mamar ¡Ojo! ¡Uf! Que no me gusta Esta es una mierda Uf, tía, como se ha girado Si chuta marca, eh Si chuta marca Gol del Tottenham 0-1 Se adelantan en casa el Tottenham El puto brito de los cojones Nada, mejor que nos metan ahora que no en el minuto 80 Se va Elliot Elliot necesita ayuda No la encuentra Ese balón lo pescamos Mira Demenses Sí, chuta No, tío, Demenses Hostia, vaya petada de culo Nada, nada, nada Está el timbre Bien, no, ojo Ojo a esa, eh Bien, salida Mira Brobey Hostia, que pase Que pase Que pase Brobey, Brobey, Brobey ¡No! Venga, hombre Voy a parada Digo, me voy Me voy a girar un poquito Pues ni con esas Seguimos, seguimos, seguimos Seguimos, seguimos Que no decaiga el ánimo Demenses dentro del área Hace cositas Hace cositas lindas Ojo Ojo No, no me puedo girar Ni el portero de los cojones Se acaba, amigos Se acaba la primera parte 0-1 Y estamos comprobando Por qué el Tottenham es el rival Que menos goles encaja En la Premier League Me está costando En siete tiros Cero goles Ellos un tiro Y un golito Qué rico Tenemos que seguir igual Si es que mal no estamos jugando Ojo que han quitado a Brito Bueno, te lo agradezco Joder puta No, venga Claro, claro, claro Claro, estar solo Llega el Zaka Mira, mira, mira como llega Vaya zancada No, Manorra La he visto hasta a mi abuela La mano Cuidado con esta falta No, no Qué mano de Boyce Clark Voy a hacer cambios Voy a hacer cambios Porque se está acercando mucho a Probe Y no lo voy a quitar Vamos a meter a Hackford Voy a meter a Merino Que no veo a Domínguez muy entonado Si estoy viendo a alguien ahí A la derecha No sé quién es Uy, es Hackford Uy, es Hackford Que acaba de entrar Arranca la moto Hackford No, 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 no Imparable 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 Vamos Imparabilísimo Hackford Mira, se ha roto Se ha comido el palo Es clave Hackford de revulsivo Lógicamente Con su 99 de ritmo Con la defensa cansada Que me gusta Me gusta mucho sacarlo de revulsivo Por eso Ojo porque añade dos No va a dar tiempo para más Esto va a acabar en empate Al Tottenham Que le sirve Por lo que se ve Qué rabia, tío Qué rabia Espérate, Robert Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate No me jodas No me jodas A la vida de esta manera No me jodas A la vida de esta manera No me jodas A la vida Arby Arby Minuto 94 Se ha añadido dos Puto perro de mierda Puto perro de mierda Asqueroso Ha añadido dos Y ya llevaba el 94 Vaya forma de robar Vaya forma de Oh, siaputa, tío Derrota Derrota Un gol en 15 partidos Un gol en 15 partidos Y tiene que joderme ahora Si no me da tiempo Lo siento Lo siento Se me ha ido por completo Había bajado los brazos Y yo ya pensaba que iba a pitar Y no he estado concentrado En esa última jugada Miren las estadísticas, tío 11 tiros 3 el rival Y perdemos una Aún así seguimos cuartos O sea, era clave ganar ese partido Era muy clave Hostia, terrible Nos acabamos de dar en el barrio Próximo partido Fuera de casa Contra el Everton Mmm... Le podemos meter Le podemos meter duro 0-3 Madre mía Si le hemos metido Hackford Sin jugar de titular Marca gol El próximo ya titular En los dos partidos Ha marcado Doblete de Romero Doblete del central No, no, no Y ahora vienen los jodidos Llega el Chelsea Luego el Atlético Y luego el Liverpool Vaya tres partidos El Chelsea En su campo Nos ganó 4-2 Todavía lo recuerdo Que Hackford Ya está en 94 Y el Chelsea Viene cansaete Hay que darle La revancha del 4-2 Está aquí Con Brian Brobey El animal De Pichichi 16 goles En la Premier League Empieza el partido En el nuevo barrio No, no, no Pulisic No se puede ir timbre Pulisic No se ve No, métele codo Métele polla Métele todo Capitao, capitado Era un forcejeo Normal y corriente Bueno, cuidado A esta falta Puede ser buena Incluso para nosotros Para salir a la contra La centra Pepo Ahí está Aquí está la contra Nah Está muy difícil Hacer contra aquí O no O no O no Te lo he dicho Te lo he dicho Que puede ser buena Con Hackford Todo es buenísimo No falles esto De Hackford ¡Vamos! ¡Vamos, hostia! Cuento de Hackford 1-0 Hackford Hoy quiere ser el protagonista En este capítulo Y está marcando En cada partido 11 goles Lleva ya Cuidado con Pepo Cuidado con Pepo Cuidado con Pepo Zacaría No No, que no chute Va bien Ahí Zacaría atrás Bien Domingo tienes que chutar Voy a intentar entrar por dentro Está complicado, eh Venga, tío Venga, tío El portero No se lo cree Lo humilde Vale No Bien, boys Yo también tengo portero Bien, boys Ahí Se va a acabar, eh La primera parte Ojo que se va a acabar Nah Flojito el tiro Y se ha acabado En esa ocasión Vamos ganando Estamos jugando bien Sigamos así, afición Tuyo, vale Depos tuyo El pase, el pase, el pase, el pase El pase, el pase Bien tapado el pase Ha tenido que tirar Pero Esta Hostia No, que tacón No, que gol No, que gol Que golazo Vaya pase le han metido No sé Va a ser difícil por aquí Lo voy a intentar Bien Rápido 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 ¡Bah! ¡Qué otro besado eres, portero Bacho! ¿Quién eres? ¿Quién tú eres? Hacen cambios Y yo debería, eh Todavía no he hecho ningún cambio Vamos a hacer esta jugada Y hacemos cambios Me va Hacford ¡Hay el rebote! ¡Lo ven! ¡Vamos! ¡No es fuera de juego! Un poquito de suerte Necesitamos Ahí está el goleador Brobe Y pescándolas Vale, se hace el doble cambio Voy a cambiar la banda izquierda Voy a meter a Álvarez Que quiero jugar Y también meto al chaval Lateral izquierdo Que no me disgusto Ojo, minuto 88 Que no nos pase como antes Vamos Vamos a controlar la situación Arriesgar el pase Y nos llevamos los tres puntos Y se quedan aquí en casa Arby pita ya, eh Pita ya que ya es el 92 Vale, esto es un árbitro de verdad ¡Ganamos! ¡Ganamos en casa contra el Chelsea! Por vosotros, afición Va, nos saludamos amistosamente con el entrenador Pero te he dado por culo, eh Y llega la Champions Y llega el momento Momento Europa Vamos a fijar recuperación Bueno, reposo Y luego el Liverpool en Anfield ¡Madre mía! ¿Cómo llega el equipo para este partido? Bueno, bro, y cansado Pero lo demás todo bien Teniendo en cuenta el Atlético de Madrid Es un equipo de nivel similar al humilde de fútbol club ¿Cómo abordaréis el partido de esta ronda? Debemos ser cautelosos Esto es la ida Tenemos que saber que jugamos la vuelta en casa Pero tampoco vamos a ir a la defensiva Yo imagino que el Cholo irá a la guarra, a la cerda A encerrarse atrás con un 0-0 para ir a Inglaterra a nuestra casa Pero yo voy a intentar sentenciar en la ida A tomar por culo Partido grande En el Wanda Metropolitano En Españita Un Atlético de Madrid Ultra chetado Vais a ver el once que tiene Es pa' flipar Saltan al terreno Juego los protagonistas Con Carvalho en el brazalete Boys Ronald Araujo El timbre Va, 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 va ¡Qué ganas! ¡Qué bonito está todo! Suena el himno de la Champions Himno que queremos escuchar Hasta el final de la temporada Pues aquí estaría el once Madre mía Voy a hacerla No Black Skriniar Lenglet Luis Felipe Gilmour Paquetá Núñez Soler Bukayo Saka Darwin Núñez Y Joao Félix Vaya delantera Con Darwin y Joao Empiezo el partido Vamos, humilde fútbol club A ver, es la primera vez que juego contra el Atlético de Madrid Tal vez el Cholo ha cambiado Ha cambiado su forma de jugar Y no mete un autobús aquí En este primer partido ¿Quién sabe? Os recuerdo que el Atlético de Madrid En esta serie Ha ganado una Champions League Mínimo Una que yo sepa Porque la vimos ¡Ojo Zacaría! ¡Oh! ¡Dios! ¿Qué ha dicho Zacaría? Tranquilito Del Chili 0-1, minuto 7 ¡Uh, uh! Como se nota que tenía ganas de Champions ¿Cómo se nota que lo estamos dando todo? Pero no nos confiemos Por ahora solo ganamos de uno Y todavía queda mucho partido Y sobre todo el de vuelta ¡Bien timbre! Puedo cambiar mucho Así que hay que aprovechar este momento Carballo, por Dios, no la falles ¡Vamos! No me lo creo Minuto 17-02 No me lo creo No me lo puto creo Vamos a continuar igual, eh Si podemos sentenciar aquí Sentenciamos No Mierda Mierda No puede ser que lleguen una y la marquen, ¿no? ¡Bien Ronald! ¡Madre mía! Como estuvo ahí Ronald Araujo ¡Oh! Ronald lo volvió a salvar Ronald Eso iba adentro, eh Porque se va a acabar la primera parte Sería rico Sería hermoso Llevarnos este buen resultado Espérate, espérate Espérate que lo podemos mejorar Espérate Qué buen pase Carballo, Hackford Te vas Te vas Te vas Te vas ¡No! 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 ¡El saltito final! ¡Lo había hecho todo bien! Si me ha ido al final Si me había ido del portero ya Bueno, va, va, va Seguimos El centro es una mierda El centro es una mierda Déjamela chutar ¡Ah! Se acaba la primera parte 0-2 en el Wanda Con un Atlético chetao Y un Brobei bastante cansado Cómo veis que meta A Hackford en punta Y metemos A Julián Álvarez Creo que a Julián Álvarez Se le puede dar bien El Atlético de Madrid Ostras Cómo se va a ir Carlos Soler así De balde Bueno, bueno, bueno Carlos Soler Bueno, 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 bueno La caja ha fallado 0-2 y el Atlético Ha salido con todo, eh Voy a aprovechar estos minutos Que quedan aquí en el Wanda Para llevarse un resultado mejor Lo vamos a tratar de evitar Lo confiaría Aquí subiendo El autor del primer gol Hackford Carballo Ay, obla fácil Ay, que quita a Darwin Quita a Darwin Núñez Y entra el Rubio Núñez ¿Quién es este? Bien, timbre ¡Oh! ¡Qué poderío, tú! ¡Qué poderío! ¡Lo ha hecho en sala! ¡Lo ha hecho todo el timbre! ¡Cómo acaba de sonar! ¡Acaba de fundir el mega! Bueno, 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 bueno Habéis visto la jugada, eh Alaleti Ahora está súper volcado arriba Y podemos aprovechar los huecos Podemos aprovechar los huecos ¡Qué bien lo hice! No, pero Hackford No vengas a mí ¡Pum! ¡Pum! ¡Pero 4! ¡Pero 4! ¡Pero 4 en Champions En octavos! En el Wanda Empieza a desfilar La gente del estadio Porque el Unid De Fútbol Club Se está meando Por todas partes ¡Ojo, cuidado! ¡Ojo, cuidado! ¡Ojo, cuidado! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No! 1-4 Ensucia un poco El show que estamos dando hoy ¡Qué lástima! Va a pitar el final Que era un 0-4 De lujo Bueno, afición Gracias por venir hasta aquí A pesar de ese gol No nos va a quitar La sonrisa de la cara Miren cómo está el Wanda, eh Y está medio vacío ¡Ojo! Plan de desarrollo de timbre Efectuado Ya ha subido a 90 Vamos a meter aquí Un lateral ofensivo Todavía sigue creciendo Y en dos días Solo tenemos a Liverpool Así que vamos a fijar Doble... ¡Ah! Y luego en Copa también ¡Hostia, terrible! El equipo está bien de forma Aún así veo que Domínguez Noa Metemos a Merino Y este lo vamos a simular Mirando al inicio Al inicio Es que llevamos un tute increíble Necesito un poco de relax Mira ¡Qué buena! ¡Hazcor! ¡Segundo palo! ¡Lo viste de vencer! ¡Gal, gal, 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 gal! ¿Cómo estamos, tío? ¿Cómo estamos hoy? Vamos a por el segundo Va Carballo Para la bestia La anima ¡Ah! ¿Co? ¿Co de Menses? Buena Puede ser buena esta, eh, Carballo Él Es gol Es gol Es gol 0-2 Probey Marcando el segundo En el 17 A pase de Zacarías ¿Qué cojones está pasando? ¿Qué abuso es el de hoy? ¿Qué abuso es el de hoy? El capítulo de hoy está siendo un abuso, eh Me lo van a banear Nos lo van a desmonet... Desmonetizar Gol de Fabiño Un golito, un golito, un golito, un golito De Mense, métemela, métemela, métemela ¡O que pase! ¡Qué compañero! ¡Qué compañero es de Mense! 1-3 Seguimos Seguimos golando a pesar de ese gol de Liverpool No nos ha bajado la moral Nos importa una mierda que estemos en un estadio como Anfield Estamos arrasando tres tiros, tres goles No me lo creo Míralo Míralo, de Mense, es tuya ¡Ay, otra vez! ¡Ay, ay, 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 Carballo y de Mense Es lo que están haciendo hoy ¡Madre mía! ¿A quién la mete? Métela tú que a mí me da la risa 1-4 en Anfield ¿Qué es esto? Mira, tiembre, mira, tiembre, mira, tiembre Que quiere sonar Ahí está Brobe Y solo contra el portero El remate de Mense es hat-trick Hat-trick del portugués Hat-trick de Mense es manita en Anfield Acabó 5-5 1-5 en Anfield No, 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 de verdad ¿Qué cojones? Líder de asistencias de Mense Nos toca otra vez el Liverpool Ahora en FA Cup Este año No voy a jugar con el equipo B Porque es que nos ha tocado el Liverpool Quiero ganar el triplete Y tenemos un WhatsApp aquí de Elliot Últimamente estoy en buena forma Y me encuentro bien Así que espero no ver el partido contra el Liverpool Desde el banquillo Me lo pensaré Me lo pensaré Porque a quién quitamos A Hatford Que está muy bien A Demenses Que está imparable Que vamos a las estadísticas globales Y atención ¿Dónde vas? 17 asistencias Demenses Hat Es que están los dos muy bien O sea, los tres en general Y quiero asegurarme el pase, amigos Lo siento, Elliot Pero no vas a jugar Va a jugar el equipo titular Y como venimos en una buena dinámica Vamos a darle con todo Una simulación rápida En el nuevo barrio Contra el Liverpool 3-0 3-0 Ha salido Elliot Lo han puesto automáticamente Me gusta Porque así estará contento Y ha marcado Julián Álvarez Bien Quiero al equipo enchufado Y eso están haciendo Y ahora viene el Leeds United Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Vamos a fijar un par de recuperaciones por aquí Cuidado porque estamos a dos puntos del líder Sí que es verdad que el Tottenham tiene un partido menos Vamos allá No pinchemos, eh No pinchemos, por favor Que venimos en una dinámica brutal El animal doblete Y seguimos ganando imparables Cuidado porque se está poniendo de cara, eh Esta FA Cup Lo malo es que en dos días Vendrá el Atleti Al nuevo barrio Lo que pasa que con la idea que hicimos Creo que podemos exprimir a tope al primer equipo Y que sigan jugando Tú, nos están dando buenos resultados Que no pare los buenos resultados Southampton en el nuevo barrio ¿Cómo? 5-4 Y hemos pasado en penaltis 5-4 en penaltis Y han marcado todos Han marcado todos Y al final el rival ha fallado el suyo No sé si se la ha parado Bois o qué Pero hemos pasado Que nos ha costado más el Southampton que el Liverpool Vamos a semis Y el rival más gordo es el Everton El rival más gordo es el Everton, Robert Otra FA Cup que se te pone redondita Vámonos a octavos Algo un cambio táctico importante de cara a la vuelta Va a jugar el once titular Y vamos a ir a por la victoria No seremos rancios Nuestro estilo no se toca Yo simularía rápido Pero, pero es que Que un 1-4 te da para simular, eh Rápido, pero no No, tío, es la Champions Si es la Champions, esto no es la FA Cup Voy a simular, pero mirando En la Champions soy un poco más cagao Sí, hombre Vale, bien, Bois Clark Cuidado porque viene con todo el Atlético de Madrid La van a colgar Bien timbre ahí tapado Es corner, es corner No, no es corner Carballo Hackford, Carballo Demenses en banda En cara Este es Probe Y la cuelga Y a las manos de O'Black Se va a acabar la primera parte Y 0-0 Espérate que podemos tener una última Chuten Chuten O'Black Se acaba 0-0 Primera parte Está muy bien Yo estoy bastante tranquilo Podría ir al resultado directamente Perfectamente Pero Son los octavos de final Aunque dudo que nos metan 3 goles En 45 minutos al Atlético Lo dudo mucho, ¿no? Cuidado Cuidado con esta Cuidado con esta Que vienen venenosos ¡Vale, Bois! ¡Penalti claro! ¡El balón ha dado en la mano! Ha pitado penalti Ha pitado penalti Vamos a pararlo Bois Clark En portería Carlos Soler Lanzando el penalti Si la meten Se meten en el partido ¡Hostia! ¡Bro! Cuidado 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 Robert Que son solo dos goles Son solo dos goles Y esto sería la prórroga Era imparable Bois ha hecho todo lo posible Para llegar a ese balón Pero era imparable Sacaría Mira a Brobey Uy, el pase es perfecto Brobey Mano a mano contra Black Brobey El animal ¡Paras! ¡Hostia! Terrible Se va Nunes Venga, va A tu casa Cuidado Cuidado, llevado Cuidado, llevado Mierda 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 No Llevao Félix Baja Voy a meter a Kebab Quiero meter un central más fresco Ahora, ojo Estaba un pelín cansado Y necesito a la defensa a tope Ojo que la Leti mete una presión alta Y no encuentro pase No encuentro pase No encuentro pase ¡No encuentro pase! ¡Boys! Ay, 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 ay Voy a hacer otro cambio Me voy a meter a un medio Vamos a meter a Miquel Merino Y arriba voy a meter a Elliot Va Cuidado a que no te la juegues Romero Con Romero estoy seguro Mierda, tío La puta presión alta de los cojones ¡Kebab! ¡Vale, bien, Kebab! Salimos ¿Dominguez qué hace? ¡Ay, boys! ¡Ay, boys! Cuidado porque si meten uno Se quedan a un gol de la prórroga Y todavía hay tiempo, eh Todavía hay tiempo ¿Y eso? ¿Que se pase? Merino Merino, Merino, Merino ¿Qué has entrado ahora? Cuidado ¡Cuidado! ¡Ay, ay, 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 ay! Un gol y nos eliminan Un gol y nos eliminan Un gol y nos eliminan, Robert Robert, qué pecheada es esta Robert, por favor El nuevo barrio ahora mismo Está con taquicardias ¿Cómo li estás? Estás en la prórroga Y moralmente estamos ahora en la mierda, eh O sea, ahora mismo Nos vamos a la prórroga Y nos eliminan Nos eliminan Te lo digo yo Vamos a controlar la bola Que pase el tiempo ¿Soy un cerdo? Mucho Muy cerdoso Cuidado, no arriesgues el pase, Robert No hay ningún tipo de prisa Esto se va a acabar Ahora sí Ahora sí Ahí va, Miquel Por a Brobey El animal dentro del área No, 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 no Se la roban Pita al final Arries si quieres ¡Nos vamos! ¡Nos fuimos! Un gol y estamos fuera, eh Porque moralmente Si íbamos a la prórroga ¡Au! Lo tengo clarísimo, Cholo Hemos ganado la partida Venga A celebrarlo y a cuartos A ver quién nos toca Pero esto no puede pasar No puede pasar Que tengamos una ventaja De tres goles Y estemos cagaos Perdiendo tiempo No puede ser Gracias a afición Por el apoyo Seguimos juntos El himno de la Champions Seguirá sonando en el nuevo A ver, posibles rivales Todavía hay un par de partidos Por jugar Pero la Roma Se ha follado al Madrid 2-4 de global Y el Borussia Ha eliminado al Everton El Barça 6-1 al Wolverhampton Gol Leipzig También ha pasado Y el Olympique de Lyon Con un 1-5 Ha remontado la eliminatoria Cuidado con ese Olympique de Lyon, eh Premio del torneo de 10 millones Jugadores comprometidos con la selección Bueno, habrá parón de selecciones en breve Y cómo que estamos líderes Qué bonito A ver, el Tottenham tiene que jugar un partido Y el City también Todavía tienen que jugar un partido Nos pueden adelantar Si ganan sus partidos Y también está bonito jugar ahora Contra el penúltimo de la tabla El Preston Decimo noveno Bueno, en casa Full de forma el equipo Simulación rápida, amigos Esto tiene que ser un win fácil Cuatro Y triple empate En los tres primeros Pero con un partido menos Amistosos internacionales ahora Que no le importan a nadie De verdad, amigos No le interesa a nadie Este amistoso contra Bélgica Bélgica-Portugal Amistoso Que ganamos 0-2 Cuidado ¿Ha marcado Demenses? Ha marcado Demenses Y te digo una cosa Contra Ucrania Demenses no va a jugar No quiero que se me lesione Contra Ucrania En un amistoso internacional Mira, que juegue Brito Que juega en el Tottenham Oye, y si se lesiona a Brito La estrella del Tottenham Joder, puta madre Que yo no deseo Ninguna lesión De un jugador mío De la selección Para nada deseamos eso En ningún momento he dicho No, 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 no Solo que Si se tiene que lesionar a alguien Prefiero que no sea de los nuestros Ganamos 0-3 Bernardo, Ignacio Y Joao Félix ¡Ojo! Provi recibe el jugador Del mes de febrero Estoy viendo las noticias A ver si está ya El sorteo de la Champions Pero no veo nada Pues lo veremos Tiene que haber Si a sorteo Se tiene que haber hecho A ver No, 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 no El peor El peor El Barça El que nos echó al carrera El año pasado Y la vuelta afuera Voy a, voy a Nos mearon, eh Nos mearon en la casa Es el peor que nos podía tocar Que en octavos Le ha metido un global De 6 a 1 Al Wolverhampton 6 a 1 Y en la fase de grupos Han pasado como primeros Andando En un grupo Que tenían al PSG Al Napoli Y al mejor de Portugal Al Porto O sea, en un grupo chunguísimo Andando Andando han ido Definitivamente El peor que nos podía tocar Bueno, el PSG también es jodido El Borussia Pero no Es que con diferencia El Barça Es lo peor Vaya mes de abril Vaya, vaya candelario Yo no lo sabía Yo no lo sabía que la semi Será contra el Everton El peor rival que también Nos podía tocar en esta competición A estas alturas Fue muy mala suerte En los sorteos, eh Fatal Bueno, eso lo veremos En el próximo capítulo Vamos a despedir este capítulo Con un partidazo Contra el Manchester United En Old Trafford Ahora mismo estamos terceros A tres puntos de los líderes Que son el City y el Tottenham Y tenemos que ir al partido del Barça Con la moral por las nubes Y ganando aquí Lo conseguiremos Vale, los jugadores Al terreno del juego Yo quiero jugar ya Saca, Brobey Empieza el partido Sí que es verdad que es un United Que está décimo Pero como empezamos la liga Ahora hay que pillar esta buena dinámica E intentar ganarlo todo Y jugar los partidos chungos Aunque el rival esté En la última posición Vale, chungos Me refiero al United Y no a un Preston Lo del Preston Ha sido No sé lo que ha sido Se ha empezado bien, eh Mira, mira, mira Halford, tío Si es que va sobrado ¡Bro! Hostia, vaya parada ¿Dónde vas? ¿Tú dónde? Pues bien, Valde Puesto ese pie Ojo, Brobey Tiene tiro El pichichi Tío, de verdad De fea Para un poco Para un poco, amigo Otro, otro, otro Cortó Mierda La hizo bien ese perro, eh ¡No! 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 Pues este! Capitao Capitao penalti Capitao penalti No la ha dejado No la ha dejado La ley de la ventaja Capitao mano de Zacaría Es que ya hay que tener ¿Qué mano es esa? Si no hay manos Hay que tener ojete, eh No era penalti Y si no hubiera sido penalti Bueno, no sé Me callo y voy Y se la para Venga, tío ¿Qué pasa? Que ahora todo el mundo Tira la escuadra, ¿no? Mierda Me están bailando Me están bailando Me están padreando Ahora mismo Padrea menos No No, no, no No, 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 no ¡Tiembre! No llego, eh No llego Me, me Me están follando Y le caen todos los rebotes, tío Me follan y me Follan de rebote ¿Qué es esto? No puedes No puedes 2-0 2-0 Este es Yo lo he intentado todo Pero no le puede caer todos los rebotes Virgencita María No le pueden caer todos los rebotes a este equipo ¿Qué van a meter otro? ¿Quién es este toure? ¿Tú quién coño eres? Venga, hombre No me da tiempo, ¿no? Para uno No me da dar tiempo La voy a tirar para arriba A la desesperada No, 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 no Tengo que meter 3 en 45 minutos Si no, estamos jodidos El City empatando Y el Tottenham perdiendo Y yo perdiendo Va a ser difícil, ¿eh? Va a ser difícil porque United la verdad es que está jugando realmente bien Que le caigan todos los rebotes Es... Es algún buco o algo ¿Cómo va esto? Nah, es que así, jugando así Mira, ha llegado Ha llegado, pero no es el juego que yo quiero, ¿eh? Probey, no la falles Es que no, no lo quiero celebrar, tío No es, no es el juego que, no es el juego que yo quiero Pero bueno, no siempre se va a jugar bonito No, yo que sé Pero no me gusta jugar así Y marcar así Sobre todo porque Demuestra que no somos los capos del partido Me gusta ganar los partidos mandando Mandando en el marcador Y sobre todo en el terreno de juego Pero no, no estoy haciendo eso Noticia en el Etihad Estadio Noticia en el Etihad Mierda, gol del City Pues llega Probey A la contra, amigos ¡Gol! ¡Demenche! ¡Vamos! ¡Chupa la City! ¡Vale el Etihad con el octavo! Demenche es el sobrevalorado Le llamaban ¿Cómo está? Asistenciaca Y ahora golazo Había que meterla ahí, ¿eh? ¡Wow, wow! Se me va, ¿eh? ¡Cimbre! ¡Esa! ¡Y fuera suya, Arby! ¡Fuera suya! ¡Esa es! ¡Has hecho lo más difícil! ¡Hemos hecho lo más difícil, equipo! ¡Uf, boys! ¡Uf, boys! ¡Gracias, boys! Que Probey está realmente cansado Pero es que es el goleador Pero es que está Está, está, está Vamos a meter a Elio Hackford en punta Y no se ha hecho un mal partido, Probey, ¿eh? Ha marcado y ha asistido Pero sustitución Cambio problemático Depende cómo vaya el partido Me caerán palos Pero para eso estoy Para aguantarlos Cuidado No, me está bailando este No, gole, tío No, me baila Es ese puto donde nadie me baila El Toure ¿Y este equipo va décimo? ¿De verdad? ¿Este equipo va décimo? Vamos, va, eh Me chupan los cambios Vámonos Hay tiempo, ¿eh? Hay tiempo Buena Bien, Elliot ¡Sí! ¡Venga, hombre! ¡Deja! ¡Chúpame los huevos! ¡Joder! ¡Qué pesado! Si, era un tiro de carvallo Cruzado Perfecto Y venga, va Qué asco los porteros, ¿eh? Se lió ¡Qué bolazo, hostia! ¡Erube de fútbol! ¡Club no se rinde! ¡Me cago en la puta! ¡Qué jugada! ¡Qué jugada! Todo el cuerpo técnico Toda la plantilla a celebrar No es un empate Pero es un partido jodido de cojones Madre mía, Habsport Eso con Brobey no lo podría haber hecho Os lo digo en serio Ese movimiento dentro del área con Brobey A estas alturas no lo podría haber hecho Se va a acabar esto Se va a acabar esto Porque el United Le basta el empate 3-3 Realmente he visto como ha jugado el United Creo que podemos estar contentos Era un partido chungo fuera de casa Íbamos 2-0 ¡Oh! Ha empatado el Tottenham y el City ¡Hostia! Si hubiéramos ganado ¡Hostia! Y ahora viene el Barça En la Premier Seguimos muy vivos Champions Champions Nos ha tocado lo peor que nos podía tocar Y estamos en semis de FAK Cuidado con el triple Yo aquí te voy a esperar Porque se viene lo mejor Se viene lo mejor Así que nada Nos vemos en el próximo capítulo Ya sabéis Dejen su like Suscribiros al canal Que es totalmente gratis Y nos vemos en el próximo capítulo ¡Chao, chao!